¡PINCHES VERGA! ¡HORA PINCHES 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 VERGAS! ¡Hola desconocidos de YouTube! Soy Cel del Temporritas y ya estamos de nuevo aquí en... ¡MUY LECA! Y estábamos... En... Paquime. Habíamos comprado una mejora que hacía más larga nuestra lanza. La hace más larga y la hace que se vea más chida. Ya que estamos aquí, entonces sería bueno buscar los tres espíritus que faltan. ¡Ah, no! Coleccionables, ¿no? Los espíritus ya los encontramos todos. Ah, sí, no. Son tres espíritus los que faltan, el ojito son los coleccionables, sí. Entonces faltan tres espíritus. Y si no mal recuerdo, había una zona de esas para escalar con el poder del Kuma. Por acá, ahí. Y era... ¿Ah, sí? Ya no me acuerdo cómo era. ¡Ah! ¡Ah, ok! Un, dos, tres, cuatro, salta. Y... pájaro. ¿Qué demonios? Me dio un lagazo extraño ahí. ¿Ahí está? Pero yo esperaba... Yo esperaba espíritus. ¿Qué? 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 No hay espíritus. No hay espíritus. ¡Ah, chis! No, no hay espíritus en estas cosas. Espíritus, vengan a mí Te vuelvo a surtir ¿Dónde podrán estar? Porque ahí ya encontramos uno Ahí ya encontramos uno Eres el único que hemos encontrado No recuerdo haber visto ninguna otra zona En donde pudiera haber uno Así Así Y el que habíamos encontrado Estaba aquí arriba Estaba aquí No, pues no Entonces nos vamos bien de nuevo a Y a ver qué pasa Porque no, no recuerdo dónde más Este Pudimos haber visto un espíritu Que no alcanzáramos Ok Se hizo invisible Sí, ya sabía En teoría Las puertas se quedan abiertas Sí, porque Esta todavía no la habíamos abierta No sé ni siquiera Para qué vengo para acá Así que Sí, se quedan abiertas Y esta era zona de pelea Que ya había limpiado No, esta ya la había limpiado Sí Ay, sí, es cierto Se me olvidaron de esas basuras Y aquí Ya había recogido eso Así que vamos a pelear A polear Con la gente Que es mala Sale Ja Estúpido Scorpioncito Bien ¿Qué es eso? Trilobita Chori A través del proceso De infusión mágica Esta variante De la trilobita Ha modificado Su caparazón Para utilizar Una especie De campo magnético Y atraer A sus enemigos Leyendas antiguas Cuentan de criaturas Capaces de controlar Magia Y utilizarla a su favor Este tipo de trilobita Es una de las únicas Especies En tiempos modernos Capaces de canalizar Magia Ay Me equivoqué De botones De nuevo Van varias veces Que confundo gatillo Con botón No Eran tres ¿No? Sí Ay 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 Es lo mismo Igual tengo que atacarlas Ay Ok Vamos a limpiar Primero Esta Cuarta Ok ¿Qué? Pues ¿Por qué no lo volteé? Ay A la canencitos Ok ¿Ahora? ¿Fueron un bueno? Ya Creo que fueron todos Uno Dos No eran todos Tres Con razón Seguí oyendo patitas A lo lejos Uno Dos Tres Ok Supongo que es la siguiente Piedra ancestral Ajá Y me falta una Aquí no puedo hacer nada Porque Sí Necesito ser Una serpiente No sé Para qué En realidad Ok 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 Ah Hay un espíritu Ah Chis ¿A poco esa cosa No la agarré? Me acuerdo que sí Llegué con eso Ah De aquí no voy a llegar Ni de chiste Sí Entonces sí tiene que ser Por ahí Ah ¿Será? ¿Acaso? De aquí Hacia allá Y de allá Hacia allá A ver Vamos a ver Corre Corre Así Así Ah Si era así Ok Corima A ver Entonces tenemos El espíritu ahí Y Tenemos Una palanca Al parecer Que no hemos activado Y Muchas otras cosas Con camarón Hay muchas cosas Que no hemos Ah Mira Hay algo Allá arriba Ok Y eso Al parecer Puedo llegar Desde aquí Así Luego de aquí Allá Y así Ok Ahí están Y esto Debe ser Corima Sí Esto debe estar Atrás De la otra Puerta Que no hemos Abierto Me dio Un Dolor Sí En el Cuello Hay otro Ahí El problema Es cómo Llego A ese A lo mejor Desde Desde Ese De atrás No creo Está muy lejos Si no Está hasta allá Y no creo Poder sobrevolar Todo eso Y no Luego tampoco Marcas Para escalar A ver Creo que no era así Pero bueno Hay para 20 Ok Entonces Lo que me faltaría Sería esa palanca Que quisiera saber Cómo llegar a ella Oh Miren Este camino No lo había visto Ah Sí es cierto No olvidenlo Sí lo había visto Ven acá Faisan Sí 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 Ya sabía Ya sabía Que soy muy Muy Veloz Me dicen El Velozista Porque soy Muy Veloz Y así Y aquí Me convierto Ok Hay un espíritu Por aquí Estás aún Entre nosotros Creo que de aquí Puedo llegar hasta allá Y seguramente Va a haber algo Ok Activamos primero esto Hay lugares Bastante elevados Por aquí Algunos a los que Puedes llegar Saltando con facilidad Otros a los que Solo puedes llegar Con ayuda Ueraad Se encuentra En la parte Más profunda Del cañón Es el lugar Más cercano Que hay A los Relea Muchuame Los de abajo Tú Llegaste hasta aquí Arriba Transformándote En puma Oh Dioses Oh Vaya Ok Creo que ya Fue suficiente Suficiente Inquiet Isquiate Ah Isquiate Suficiente Isquiate Por un día O sea Se está poniendo Bien heavy El mensaje Le quito Le rompo su casita Por drogadicto No Yo no quería Hablar contigo Quiero recoger Esa chía Que está aquí Ah Bugueado también Ok Ahora intentemos Llegar hasta allá Ay no Eso sí No me lo esperaba Si hay una torreta Significa que debe De haber algo Interesante Entonces lo que Debo hacer Es tomarme Poción De escudo Corre Salta Y Transformate Y avanzar Con el escudo Hasta ahí Ahí está Y aquí ¿Qué? Ah Es zona Para visualizar De un largo viaje Regresas Regresas al mundo Alegre te espero Yo solo O en conjunto Con tu luz A todos los vivos A sombras Pues tu llegada Anuncia el fin De las sombras Un poema Un poema Al sol Por eso está Cabrillas Un poquito ¿Qué más? ¿Qué otro lado? ¿Qué otro lado se ve Que puedo alcanzar Desde aquí? Ay mira Se llegaba desde acá No revisé Si en el otro Pilar Ese Antes de alcanzar La otra zona Había un espíritu O algo así En ese De ahí Probablemente No Pero pues No pierdo nada Revisando Y si Efectivamente No lo hay Entonces vamos A la puerta Y ya A ver Ah bueno Más laurel Ah de hecho Ya estoy lleno Ok Muere 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 Ahí está Ahí está La piedra Y ahí Entre las lianas Está el Korima Y Ahí entre Esas otras lianas Debe estar El de más Korima Ok Ok Ahora Recoge Laurel Ahora lo que me falta Otra vez Salud Otro de estos Santo Dios Emplumado Por qué Por qué Por qué me persigues A todos lados Como un salvaje Pero qué falta De decencia ¿Qué? ¿Ayudarte a subir Esta plataforma? Pues Supongo que sí ¿Por qué no empezaste Por ahí? Porque huyes Como un cobarde Ok Tiene mucho alcance Y la última Piedra Sagrada Ok Ese va a ser Un vuelo largo Va a ser Puma En el área Convertirme En carpintero A llegar ahí Y eso me va a elevar Hasta allá Y Esto es Donde está La Che Korima Igual que ahí Ahí está Vamos Lo hice Sin tener La magia completa Ahora sí Ah ok Ahí descanso Estoy lleno Achis Qué extraño Que esto está aquí solo Ah Estaba ahí Qué demonios Ni se veía Estos caparazones De trilobita Vaya que son Interesantes Mis investigaciones Indican que las trilobitas Son capaces De crear diferentes Tipos de caparazones Esto lo hacen Para adaptarse De mejor manera Al medio ambiente En el que vive Todos comparten comportamientos Pero han evolucionado Para tomar en cuenta Factores externos Es fascinante No lo veía Como lo veía Sí Nada más vi a los loros Y pensé que era como Un palo En el que están parados Ok Vamos entonces Para allá Aquí me elevan Ese es el que está allá Ok Ok No siente como que están exagerando No siente como que están exagerando Esquive aéreo Esquive aéreo Bien 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 No me dio Ah chale Esquive Bien Me voy a poner escudo Voy a escapar tantito Y ahora furia Y con daño aumentado Y con daño aumentado Uy Bien El escudo combinado con el daño Está bien bueno Todavía tengo escudo Digo daño aumentado Uy Aquí vamos a agarrarlos a los dos No No voy a poder Quiero agarrarlos a los dos No Vamos a terminar con este rojo Y ya Me cortó el especial Ah bueno Le sigue dando Acuérdate Está buggeado Aprovecha el bug Ya no está buggeado Vamos a atorgar a este Ah también está buggeado Bien Bien Ah si me dio Oye Todo por estar intentando De hecho me equivoqué Porque lo que quería era Utilizar la chía Ay Dios Ahora si furia Uy Eso fue nuevo Rayos Estoy quedando Mucho tiempo ahí Cerca de él Ok Bien Bien Se me acabó el daño extra Bien Muerto Están bien buggeados Están bien buggeados Estos Rayos No me dio tiempo De terminar Ah no Si Bien Entonces Aprovecha Ponte fuerza Bien Todo perfecto eso Lo Lo lograste No puedo creerlo Lograste derrotar A los Ganoko Este lugar Solía ser Nuestro hogar Hasta que esas bestias Lo volvieron Su campo de juegos Soy un héroe Soy un héroe Tuvimos que escondernos En las profundidades Del bosque Siempre en movimiento Siempre cuidándonos Las espaldas Pero eso ya quedó En el pasado Por fin Podemos regresar Y sentarnos De nuevo aquí Y asentarnos De nuevo aquí Todo lo hace a ti Sukuruame Debo ofrecerle Una disculpa Sukuruame Pero he estado Vigilándote A la distancia Tenía que saber Si podía confiar En ti Ah pues Chava Novitas Te he visto Utilizar el poder De los semidioses Ots No estoy segura Como lo haces Pero si lo haces Debe ser porque Algo grande y malo Se acerca Esa es perceptiva Y si no me equivoco Entonces quizá Tu siguiente destino Debe ser la majestuosa Vasachechi La cuna de la vida El origen de todo el agua Ok Puede que ahí encuentres Otro semidios Puede que ahí encuentres La llave de nuestra salvación Ok Supongo que entonces Ahí va a estar Serpiente Vasachechi Interesante Eso está muy arriba A ver Pero vamos a hablar Con la gente La gente La gente La gente La gente La gente Bueno Ahora que todo Volve a la normalidad Es hora de empezar A reconstruir El asentamiento Esperemos que después De un tiempo Podamos dejar Todo esto Esto detrás Y empezar de nuevo ¿Quieres tú? Ah ya Tú ya me dijiste eso ¿Qué bien se siente Estar en casa? Realmente extrañaba Caminar en En territorio planito Aunque creo que voy a extrañar Treparme a los árboles ¿Era la mejor trepar árboles De toda la comunidad? Eres la única niña De toda la comunidad No creo que los adultos Se pongan a trepar árboles ¿O quién sabe? Tuvimos que escoternos En las profundidades Del bosque Siempre es muy bien Ah sí Tú también Ya me dijiste eso Viejito Se siente bien Estar de vuelta en casa Creímos que jamás Regresaríamos Estamos en deuda Contigo Buen hombre Las cosas no son Como solían ser Me alegra ver gente Como tú Que todavía Hace diferencia En el mundo Soy bien pipas Muy bien Es hora de trabajar Este lugar No va a reconstruirse solo Ah bien Es el chambeador Señor chambeador Escudo Gasté un buen de escudo Y de curación En esta pelea A ver entonces Vamos a intentar Llegar ahí Aunque no veo No tengo una imagen clara Ay ya vi como Primero tenemos que subir aquí Ahora Así Subimos aquí Corima Corima gratis Ok Vuela 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 Adiós 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 Ahí Puma Afortunadamente La transformación La transformación En puma Tiene un buen De alcance No Me andaba cayendo Ok Solo es esto Bacanowa Es otra De las deidades Que pueden ser Fácilmente Confundidas Por una planta El bacanowa A diferencia De jikuli Habita únicamente En el pantano Lejos del fuego Bacanowa Es como una raíz Extraña También parece Una lagartija Ok Entonces Voy a ir Hacia Hacia la nueva Zona Y Cuando se haga El auto guardado Lo voy a dejar Ahí Vamos Entonces A Vasachechi Cuando empezó A agarrar Los árboles Yikuli El peyote Se sintió Muy a disgusto Se despidió De las montañas Los pinares Y los valles verdes Y se fueron A vivir Donde ya no hubiera Árboles Y donde todo Estuviera tranquilo Y por eso Se supone Que el peyote Está en el desierto Y todo eso Interesante Ok Muchas zonas Para escalar Esas son De esas Cosas que me Atacan con láser ¿No? Pues Aquí lo vamos Dejando Ah Mira No hay maíz También gasté Un buen de pociones De fuerza Tenemos Espituitos De esos Ok Lo vamos a dejar Por aquí Ya saben Que soy Ciel Del Tiamsorditas Eso va a ser Todo por hoy Gracias por ver Y Ahí se ven